Con cuerpo y mente joven, siempre que acates decisiones, en un buen rol podrás actuar. La emergencia nacional, la juventud es primordial, che vive, vení votar. La esencia y moral es bueno, pero de golpe no podemos, el país así cambia. Confórmate con algún puesto, sos joven, para entender esto, che vive, vení votar. Si hay que triunfar, siempre te vamos a llamar. Para guerra o elecciones, vida no nos abandones. Es tiempo que busques ejemplos, en los grandes patrones, de la vida nacional. Hay que dejar de estar a un lado, poner cara de preocupado, che vive, vení votar. ¡Gracias! Si hay que triunfar, siempre te vamos a llamar. Para guerra o elecciones, vida no nos abandones.